Javier Reyes Ortiz manifestó que su organización no ha tenido diálogo con la Secretaría General de Gobierno sobre el empadronamiento de los vehículos de procedencia extranjera. Sin embargo, dijo están dispuestos a llegar a un acuerdo que no afecte a los ciudadanos. Necesitamos tener un diálogo, no es cierto que nos ha convocado, nos ha cerrado las puertas del secretario y la denuncia pública es ante el gobernador. Que haya una cordialidad, que haya acuerdos, que velemos por los intereses de los mexicanos, por los intereses de los duranguenses. Y nosotros estamos en el total disposición de poder llegar a un acuerdo siempre y cuando no se les afecte a los ciudadanos. Informó sobre una nueva iniciativa que presentarán al Congreso de la Unión para que la legislación federal emita una ley que promueva la regularización de los vehículos extranjeros. Acabamos de regresar de la Ciudad de México la semana antepasada. Lunes, miércoles, estuvimos en el Congreso local de Chihuahua. Nos tomaron en cuenta por ahí con las observaciones que hicieron y se presentó una iniciativa de ley en donde se va a exhortar al Congreso de la Unión. Se puede dar un proyecto de ley para regularizar los vehículos de procedencia extranjera con costos desde 2 mil 500 pesos a 13 mil 500 pesos. Esto lo están retomando los congresos estatales y se va a replicar en los diferentes estados del país. Queremos decirles que este proyecto es un proyecto ambicioso de tal manera que proteja a la gente en su estatus legal y que a la vez le abone a la seguridad pública. Que exhortamos al gobierno del Estado a que no caiga en errores fiscales, porque hay convenios de colaboración entre las entidades y la federación. Los exhortamos a que lean el 105 fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, donde menciona que no tienen la facultad de hacer esto. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadurtado.